El Marillero El Marillero El Marillero Porque no le hicieron un rosito a los Marillero Aurelia, Aurelia Y la Aurelia que suba Y la Aurelia que suba Y suba por la ventana Aurelia, Aurelia Y la Aurelia que suba Y la Aurelia que suba Y suba por la ventana Y llevo un traje de blanco Y un sombrero marcado Y la Aurelia que suba Que yo la quiero ver bailar Aurelia, Aurelia Y la Aurelia que suba Y la Aurelia que suba Que suba, que suba por la ventana Estoy buscando un árbol Que me desombra Porque el que tengo Calor a mí me da Estoy buscando un árbol Que me desombra Si que me desombra Que me desombra Está muy lento Muy lento Sí, porque el que quiero Calor a mí me da Estoy buscando un árbol Que me desombra Si, que me desombra, que me desombra Si, porque el que tengo calor a mí me da Si, que me desombra 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!